Muchísimas gracias, tenemos al lanzador Jorge Martínez, se llevó la victoria en este triunfo número 26 de las estrellas. Háblanos del significado, cómo tú valoras este triunfo del equipo. Bueno, bien contento, ¿no? Una victoria más. Todo el mundo sabe que estamos peleando en este segundo lugar que es tan importante. Y como ya te dije, bien contento, ¿no? Y más que pude aportar en este juego personalmente. Segunda salida de cinco entradas sin hits. La otra, el hit vino después de lanzar cinco entradas. ¿Cuál fue la clave para otra buena actuación en el día de hoy? Bueno, lo mismo, ¿no? Siempre, trato siempre de estar arriba de los conteos, ya sea con cualquier picheo, con mi rompiente, con la recta, con lo que sea. Trato de atacar la zona de strike y esa es la clave, ¿no? Ya lo he podido hacer así en las dos últimas salidas y ahí está el resultado. Cinco ponches en la salida anterior, cuatro en este. ¿Cuál fue el mejor picheo que tú sentiste fue el mejor picheo de esta noche? Hoy estuve trabajando con la recta, al principio sobre todo. Empecé y el slide mío no estaba funcionando al principio, como ustedes pudieron ver. Ya después, durante el juego, fue mejorando. Y tuve que trabajar un poco más con el cambio contra los últimos, sobre todo. Y nada, pude hacer los ajustes a tiempo y todo salió bien. Felicidades por el salida. Gracias. Jorge Martínez estuvo con nosotros.